Hola a todos. Hoy vamos a hablar de una criatura fascinante pero también peligrosa, el pulpo de anillos azules. Si vives o viajas a una zona donde habitan, es importantísimo que tomes precauciones para tu seguridad. Te voy a contar todo lo que necesitas saber. Primero, ¿cómo podemos identificarlos? Los pulpos de anillos azules son pequeños, normalmente miden de 12 a 20 centímetros, con los tentáculos incluidos. Lo que más los caracteriza son, por supuesto, los anillos azules brillantes que les cubren el cuerpo. Estos anillos se vuelven aún más intensos cuando el pulpo se siente en peligro. Entonces, ¿qué precauciones hay que tomar si estás en una zona donde viven estos pulpos? Lo más importante es evitar el contacto por completo. Nunca toques ni intentes agarrar un pulpo de anillos azules. Su veneno neurotóxico es muy potente y puede ser mortal para los humanos. También hay que estar atento a donde viven. Suelen estar en aguas poco profundas, en grietas, entre rocas y en charcos que se forman con la marea. Así que, ten mucho cuidado al caminar descalzo por estas zonas. Ahora bien, ¿qué hacemos si te encuentras con uno? Mantén la calma. No hagas movimientos bruscos que lo puedan asustar. Aléjate lentamente y evita tocar nada a su alrededor. Pero, ¿y si alguien es mordido? Busca ayuda médica de inmediato, ya que el veneno puede causar parálisis muscular e incluso problemas para respirar. Mientras llega la ayuda, aplica presión en la herida e intenta mantener a la persona lo más tranquila posible para que el veneno se extienda más lentamente. Es importantísimo informar y crear conciencia en tu comunidad. Asegúrate de que todos sepan que hay pulpos de anillos azules en la zona y qué medidas de seguridad hay que tomar. En las zonas turísticas o muy visitadas, es fundamental tener carteles que adviertan sobre la posible presencia de estos pulpos. Por último, hablemos de los beneficios de vivir en armonía con estos animales tan fascinantes. Respetar su hábitat natural ayuda a conservar la especie. Además, compartir el espacio con estas criaturas nos da una oportunidad única de aprender sobre la biodiversidad marina y la importancia de cada animal en el ecosistema. Recuerda, aunque los pulpos de anillos azules son peligrosos, rara vez atacan a menos que se sientan amenazados. Estar informado y respetar su espacio es la clave para una coexistencia segura. Hasta el próximo video.